Desde Morrillo se ve, el que apunta pa' patrón Señores traigo el correo, de Don Rodolfo Padrón Cuando tenía pocos años, se rifaba en el trabajo Acompañaba a su padre, a las pizcas de árbol Al cumplir sus quince años, le dio el sueño americano Y como el chavo era entrón, de Jans lo estaba esperando El trabajo hacia el hombre, y Ruri bien lo sabía Cuanto menos esperaba, ya tenía su compañía Tenía que ser mexicano, paisano de José Alfredo Allá en Dolores Hidalgo, está enterrado su ombligo Si traen música norteña, canten el rengo maldito Hay que bailar los caballos, bailan más cajas de vino Un golpe le dio la vida, pero Ruri sigue vivo Caminos de Guanajuato, los recorre muy seguido Voy a quitarme el sombrero Para quien va este corrido Le he cantando al presidente de Caballeros Latino Tenía que ser mexicano Tenía que ser mexicano, paisano de José Alfredo Allá en Dolores Hidalgo Allá en Dolores Hidalgo, está enterrado su ombligo Si traen música norteña, canten el rengo maldito Hay que bailar los caballos, caigan más cajas de vino No